No dependiendo de dónde está ahí amarillo ya, ya tenéis color natural ya, está natural, está ahí natural ahora. Ya, pique, 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 jajaja, buena. Ah, eso es mi pollo, jajaja, adiós. Venga, compadre, venga, compadre, que no tenga el lobo. Eso, manténgalo tenso, manténgalo tenso, 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 siente la picada, siente la picada, eso. Allá están los, los monicacos, dale, 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 bueno, parece que no hay ningún lobo, jajaja, parece. Hoy no. Dale, cuidado, cuidado, espérate, bajo un poco más la caña, espérate que se metió, dejó el bote, ahí va a salir, ahí va a salir, ya. Ya, tranquilo. ¿Vamos ahí? Dale, cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Que tire, nada más que tire, no lo deja. Ya, ahora recogí. Ahora si me duele la mano. Tranquilo, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Tranquilo. Vamos, visita, vamos. Accomódate, no, visita, tranquilo. Ayúdate con el, con el, con el, con el brazo. Dale. No, eso, eso, eso. Eso, eso. Ay, no me duele. Te lo aguanto? Me iba a sonar igual eso. Mejor parado. Mejor parado. Mejor parado. Ve, ve, ve. Si, tranquilo. ¿Es la corvina feña? No, es mono. La vica no es tan... tan efusiva como la corvina. Está de abajo. Se está escondiendo. Salió arriba. El lobo. Aparecieron telanados. Cuidado. No, no. Le alcanzo a agarrar la cola. El chino, el alicate todavía. Cuidado con el manzuelo, Juan. Uff. Jajajaja. ¿Le agarró un globo entonces? No, todavía no. ¿Le cortó la cola? No, si te le agarran tres, tres.